Hola chicos, bienvenidos a vuestro canal, pero espérate, tu hablaste y no me dejas también, lo siento, le voy a tu turno, y vamos, ¿cómo se llamó? Shark Butter, la caja del juego que vamos a jugar, las cañas son iguales, tenemos un dado, si te toca uno, te puede salir dos, o una, o una, y acá la caja, que salió del lado, acá el turón, entonces comenzamos, ok, tú primero, me salió un pez, un pez, con un pez, a ver, se me ha convertido, no me como, ay, qué salió, es que está bien flojo, a ver, agarra esta rechadita amarilla, no, no, yo comé la canela, yo voy a agarrar un cacletito, ¿qué me pasa? ¿Qué? ¿Te tocaron dos? ¿Por qué no les enseñaste? Ay! Sí, Santa, me tocaron dos Y voy a agarrar ese rojo ¿Cuándo ya empezamos? Vamos a poner todos los Ahora los vamos a quitar todos ¡No! Y no, no vamos a poner todos Mira, yo lo activaste ¡Ay! 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 ¿Ahí hay más? No Vamos a hacer secciones de un juguete ¡Uno! 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 ¡Listo! ¿Tú vas primero? ¡Uno! ¡Uno! ¡Una langosta! ¡Ya sigo! ¡Dos! ¡Y da! ¡Otra vez! Pero una garra de cerce de rojo Que te dio mala suerte ¡Otra langosta! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no tengo nada! ¡Yo cero, cero! ¡Yo dos puntos! ¡Nadie va a tener puntos! ¡Sí! ¿Por qué? ¡A mí no me ha comido dos veces! ¡Ha comido cero veces! ¡Ah! ¡Cero veces! ¡Y aquí! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡No quieres saludar mamá! ¡Hola amiguitos! ¡Ahí salió! ¡Es que ella está asustada! ¡Mirad! ¡Está en pijama y le salió! ¡Uno! ¡Mi pijama, mi pijama! ¡Sí! ¡No se me alcance a ver la cabeza! ¡Uno! ¡Mi pijama! ¡Tengo los dos! ¡Ya tengo esta pijama que me regalaron! ¡Y todos a poquitos! ¡Equí! ¡En la silla, eh! ¡Me siento como una sorciadora! ¡Ay! ¡Ok! ¡Sigo! ¡Uy! 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 ¡Te salvaste! ¡Me salve! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Uf! ¡Te salvaste! ¡Mirad! ¡Otra de angustia! ¡Mirad! ¡Te salvaste! ¡Mirad! ¡Mirad! En este juego tienes que compartir, pues, Jime es mi invitado. Si, somos primas. Ay, langosta. ¿Qué? ¿Se comen? No son langosta, son cangrejos. Ay, iba a ganar ese. Este es un guay, porque no te iba a ganar. Comenten si quieren que haga 24 horas con esto en la boca. Este va a ganar. Me salió bien. Ay, sí me hablaste. 5, 3. Mico con un cartel. 5, 3, 5, 3, 5, 5, 3. 24 horas con el cangrejo rojo. Yo tengo 3. 2. Sigo. Este, mira lo que me tocó. Ay, ya me tocó uno. Mira lo que me tocó. Un cangrejo. Un cangrejo. Un cangrejo veritas. Tanto. Y sí, con vos cangrejos. Dejale. Jime, na. Esa es una langosta. ¿Qué ha sido? No, son cangrejos. La costa. Mira. Me tocó una. Por favor, ¿por qué no besa? Este, este es mío. Se coma. O sea, yo no tengo los oídos. Se cae algo más fácil. Ay, ¿qué saldrá? ¿Qué saldrá? No, no, no. Ah, pero lo sacó. Aún te vale. ¿Otra vez hay que empezar? O un jugador. Bueno, esto es todo por hoy. Y, pues, comenten quién creen que debe merecerse el trofeo. Y el premio va a ser 24 horas encerrado en una caja de cartón. Ajá. Ese es el premio. Y es súper divertido. Yo ahí me puedo contar como más de 24 horas. Suscríbanse al canal, denle like, comenten. ¡Shy! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no, dile! ¿Ya? ¡Bye!